La exhibición se va a componer de 10 piezas, donde se combina animales con piezas inspiradas en la naturaleza, sobre todo. Mucho de carácter orgánico, es una composición, casi todas son de una composición abierta, tiene muchas fugas. Por ejemplo, este toro ahorita no se le ven, pero sus cuernos y en la posición en que va a estar, va a crear una fuga, ¿verdad? Importante, de mucha fuerza, ¿verdad? Surgió un poco porque tenía un montón de piezas de madera que me han ido regalando. Mira, aquí tengo este pedazo de guapinol, te lo regalo para que acá salga. Aquí tengo este pedazo de cocobolo. Entonces, un poco agarrando esas piezas, ¿verdad? Y inspirado, sobre todo, en lo orgánico, ¿verdad? En lo que tiene vida, digamos, en el planeta. Entonces, mucho es inspirado en la fauna, en animales, un poco en nosotros, figura humana hay poco, pero hay presencia. Bueno, para todos los que les interesaría ir a ver piezas como esta, que va a estar en la exposición en el Centro Cultural, esta va a estar ahí del 27 de septiembre al 25 de octubre para que se den la vuelta y gocen un poco de todo lo que hemos conversado ahora.